Una madre para mí no se toca, no se toca, es lo único que no tocaría jamás. Después de que Frida Sofía anunciara públicamente que ella ya interpuso una querella legal en contra de su madre Alejandra Guzmán y de su abuelo Enrique Guzmán, Laura Bozzo se le fue con todo a la joven cantante. Tampoco estar dando opiniones a la loca, pero para mí una madre es sagrada. A lo largo de este tiempo hemos podido ver como muchísimas personas le han demostrado su apoyo a Frida Sofía. En este proceso tan difícil que está pasando, sin embargo hay muchísimas personas que de plano no le creen absolutamente nada y han asegurado que ella lo está inventando todo. Entre estas personas se encuentra la conocida señorita Laura. En varias ocasiones a través de diferentes medios de comunicación, Laura Bozzo le ha respondido públicamente a Frida y hasta en una ocasión llamó, sé mi Dios, a Enrique Guzmán. Luego de que Frida Sofía anunciara a través de redes sociales que ella no solamente emprendería acciones legales en contra de su abuelo, sino también en contra de su mamá. Laura Bozzo no se quiso quedar callada. Hay cosas que pienso debieron haberse solucionado de otra manera, esa es mi opinión. Esta famosa conductora de televisión se le fue con todo, pues nuevamente volvió a mencionar que todo lo que ha dicho la joven cantante a través de medios de comunicación, entrevistas y redes sociales, tiene que ser probado. Como cereza del pastel, Laura aseguró que de no probarlo, Frida Sofía podría llegar a parar en las instalaciones de la policía. Lo que a Laura Bozzo no le pareció es que Frida Sofía también declarara en contra de Alejandra Guzmán, ya que Laura asegura este es un límite que nunca se debería de cruzar, porque al final de cuentas una mamá es una persona a la cual no se le debe de tocar ni con el pétalo de una rosa. Pero hay una cosa que también es cierta, con todos sus defectos, ella le dio la vida. Laura mencionó que en su opinión, lo que pudiera haber hecho o no, al final esa persona es su mamá, la persona que le dio la vida. Por esta razón, en el caso de Laura, ella jamás podría declarar en contra de su madre. En el caso concreto de Frida Sofía, Laura mencionó que hubiese sido mejor que Frida y Alejandra se reunieran a platicar o algo más sencillo. La presentadora peruana quiso hacer énfasis en que Frida Sofía no solamente puede estar hable y hable a través de medios de comunicación y redes sociales, ya que ante los jueces, ella deberá de probar absolutamente todo lo que ha mencionado. Ella debe de presentar pruebas contundentes acerca de todos los señalamientos que ha lanzado, pues en caso contrario, por andar hablando de más, ella puede terminar en las instalaciones de la policía. Sobre esto, Laura Bosso mencionó. La primera regla que uno estudia en abogacía es todo lo que se afirme tiene que ser probado. Si no es probado todo lo que se afirma, se va con la policía. Todo esto, todo lo que ha dicho no es broma. Pero yo, por ejemplo, no podría hacer algo así en contra de mi madre. Tratando de no generar aún más escándalo del que ya se provocó. Laura Bosso quiso afirmar que de todas maneras, ella le da el beneficio de la duda a Frida Sofía. Esto lo dijo al señalar que de ser cierto lo que ha mencionado, Frida debe de ser una persona sumamente fuerte. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.